saludos compas voy a tratar de hacer otro vídeo hoy hoy aquí esta camisa que tengo es para todos mis tacoachis los K ahí dice abajo el K creo que aquí con la cámara se mira al revés pero si esta me la regalo aquí un compa que las vende la página se llama shitsandgiggles.com voy a poner aquí el link en el vídeo abajo así por si alguien quiere una camisa de éstas bueno compas compre este rotary en amazon es inalámbrico y se le pone estos en estos attachments y pues vamos a vamos a cortar aquí unos espalones con esto he visto que dicen que con esto se pueden cortar bien y pues lo vamos a intentar bueno vamos a intentar esto no 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 y ahí estuvo ahora vamos a hacer el otro lado para que esté parejo este no necesita mucho este lado con cuidado porque si se mueve por ahí está no le pasó nada al gallito y ya listo con los espalones cortados y sangre no se mira que le salga sangre o nada de eso porque a veces si le sale sangre pero en este caso no ahí está por este va a venir aquí un compa que vive en Arlington va a venir por él este gallito el giro plata y ahí le va la cola va saliendo ahí toda la cola nueva ahora le va a tocar aquí al giro calabazo este si ya tiene el espalón más largo y este lo malo que hace curva entonces este si le urge más el espalón más no se deja y ahí quedó vamos a cortarle un poquito más y nomás le quise quitar el pico por lo que lo mientras que se mueve mucho y quedó a este si le salió poquita sangre pero ahí está ahora el otro lado listo ya vamos a cortarle un poco más y este es bravo también esta es otra cosa ahí quedó ya si uno quiere también la puede rebajar la cuña aunque tiene un adaptador para eso también para lijar la cuña la cuña la cuña la cuña Gracias por ver el video 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 Ya tenemos otra gallinita peloncita Que consegui Aqui con un compa Que se llama Rodolfo De aqui en Arlington Una peloncita gira Y esa la vamos a usar aqui Para las crias Ah patita corta gira Y es un tubo Que quiero trabajar en pelon Ah esta otra Es nacida aqui Una silver blue y ese gallito va a venir, es el que corte el espolón primero que se va a llevar aquí un compa que vive aquí cerca este Hada Alberto se llama y si pues va a venir por él a este fin de semana y aquí ya les puse el nido para que pues si llegan a poner ahí está ya y el gallito que voy a usar paellas va a ser este que está acá abajo nada más que se está emplumando ahorita toda la pluma la lleva nueva se mira feo, este es uno de los más bonitos que tengo pero o sea ven cuando empluman se ponen feo y esta gallina es una birching esta pues a lo mejor lo trabajamos con fan pero si alguien le interesa ahí va a estar esta es una OEGV de los birchins que son giros negros ahí si interesan pues ahí va a estar esta y también creo que voy a vender la mamá de los silver gingers, los que tiene hijos del silver ginger esta es la que digo esta es la que también se puede ir no estoy seguro es que si me gustan este color y aquí ahí la llevan los pollitos, hasta que se nos salió la gallina y aquí aquí tenemos el giro plata pelón el otro día me está preguntando aquí un compa que que si se me había muerto y no este se me había enfermado un poco porque hizo mucha calor lo tenía ahí en esa ese mero ser y le afectó eso y luego después de eso le dio la viruela pero ya ya se le secó este ya la hizo ya quedó vacunado y todo y ya agarro peso y todo ya ya no más falta darle una bañada yo creo que este fin de semana los voy a bañar así para que anden más a gusto este es el papá de uno que se fue para california este es un peloncito giro bueno pues si yo creo que esto ya va a ser todo compas ahorita pues no no tengo nada nuevo lo único nuevo fue pues la gallinita esa que conseguí a lo mejor le he hecho este miradito no estoy seguro todavía pero pues ahí vamos a ver